¡Hola, hola! Hoy voy a preparar carne con tomate. Los ingredientes que necesitaremos serán... ...medio kilo de carne de cerdo troceada... ...una cebolla troceada... ...tres dientes de ajo laminados... ...dos hojas de laurel... ...tomate triturado... ...vino blanco... ...sal y pimienta a gusto... ...aceite de oliva... ...agua o caldo de carne... ...y una pizca de azúcar. Yo comienzo alineando los trocitos de carne en un recipiente aparte. Le añado sal, pimienta negra... ...un poquito de orégano... ...y un chorroncito de aceite de oliva... ...esto ayudará a que la carne quede mucho más sabrosa. Pondremos una cazuela al fuego... ...añadiremos la carne... ...y dejaremos que todo esto se vaya cocinando un poquito... ...a fuego fuerte. Cuando la carne cambie de color... ...lo apartamos en un plato, para después... ...en la misma cazuela y en el mismo aceite... ...donde antes habíamos hecho la carne... ...añadiremos la cebolla picada... ...y los ajos laminados... ...y dejaremos que esto se sofría... ...hasta que la cebolla esté pochada... ...y haya cambiado de color... ...cuando esto ocurra... ...solo nos queda añadir los trocitos de carne... ...que antes habíamos reservado en el plato... ...le damos un meneo con la cuchara de madera... ...o con lo que tengamos a mano... ...y una vez hecho esto... ...tendremos que añadir... ...el chorreón de vino blanco... ...también puede ser... ...vino oloroso o vino tinto... ...que más nos guste... ...dejamos que hierva hasta que el alcohol evapore... ...y una vez que pase esto... ...podemos añadir... ...el agua... ...o caldo de carne... ...en mi caso he añadido... ...caldo de carne casero... ...el cual ya lleva sal... ...por eso no estoy añadiendo nada de sal de momento... ...bajamos un poco la temperatura... ...y dejamos cocinar tapadito... ...durante aproximadamente una hora... ...cuando la carne ya esté blandita... ...una vez pasado ese tiempo... ...será momento de añadir el tomate... ...luego lo removemos todo... ...para que el tomate se vaya integrando totalmente... ...a continuación añadiremos una pizca de azúcar... ...para equilibrar la acidez del tomate... ...luego volveremos a tapar nuestra olla... ...y con un fuego bajo dejaremos que se termine de cocinar... ...durante 5 o 10 minutos más... ...pasado ese tiempo ya estará nuestra carne con tomate terminada... ...solo nos queda probar por si hace falta rectificar de sal... ...que en mi caso no ha sido necesario... ...y pinchar la carne para asegurarnos... ...de que ha quedado blandita, blandita... ...es una receta tradicional y fácil, fácil... ...ya lo habéis visto... ...y aquí os muestro que yo lo he acompañado con arroz blanco... ...aunque también podéis acompañarla con patatas fritas... ...o con lo que prefiráis, lo que más os guste... ...la receta queda igual de sabrosa... ...espero que os haya gustado esta idea... ...si es así dale me gusta al vídeo y compártelo con tu gente... ...suscríbete si aún no lo has hecho... ...y dale a la campanita para no perderte ninguna receta... ...nos vemos en la próxima videoreceta... ...¡Suscríbete!